Un show donde las chicas se lucieron, otras como que no, no, no mostraron esa... Ustedes les dan tantos, tantas maneras de mejorar, como que... Tratamos, tratamos, y fíjate que la mayoría sí tomaron consejo, este, tomaron el consejo, vi quien más como que de más de la técnica en la voz, y a mí me gusta más lo de arriba del escenario, ¿verdad? De estar moviéndote y... Pero sí, la mayoría hizo caso, pero a lo mejor una que otra se pone nerviosa, son nerviosas en el momento, y pues no sale lo que esperaban ellas y nosotras. Y mucha de la gente en casa, nosotros aquí, de producción, te vimos con lágrimas en los ojos, de la manera que interpretaban, ¿qué rollo? Fíjate que sí, este, cuando uno llora, o cuando uno siente, cuando te dan ganas de echarte un teclita o algo, es que estás transmitiendo lo que estás cantando, y eso es lo importante, lo que uno quiere que hagan ellas arriba del escenario, y la mayoría de las muchachas sí lo hicieron, yo creo que porque estaban cantándole a su mamá, ¿verdad? Lo más sagrado que tiene uno, y pues uno se acuerda de la de uno también, y dice uno, ¡ay! Y por cierto, a Happy Mother's Day. ¡Thank you! ¡Thank you! ¿Y tú, Happy Mamacita? Ya, la mía, la mía también. ¿Qué consejos les puedes dar a las muchachas que son madres, a las señoras que son madres, que son parte de la reina de la canción? Hijos, fíjate que es muchísimo sacrificio esta carrera cuando tú tienes hijos, tienes que tener en mente, estar mentalizado de que si vas a entrar a esta carrera, que vas a estar ausente mucho, mucho tiempo, y pues ese es el sacrificio de esta carrera, no poder estar a veces con la familia. Vicky y yo estamos juntos, de verdad, pero yo, mi hija, no puedo estar con ella muy seguido.